Configurando y verificando las restricciones de taller Topología Addressing table, tabla de direccionamiento Configurando PCA y PCB Configurando PCA y PCB En un laboratorio real ingrese a la consola del router e ingrese al modo de configuración global Copy and paste, copie y pegue R1, R1 No, enable Configur terminal Paste, pegado, entra Configure IP addresses Configure las IP Interface gigabit 1, gigabit 1 IP address No, shutdown Gigabit 0, gigabit 0 IP address, dirección IP No, shutdown Switch No, shutdown Enter Enable, configure terminal Paste, pegar Enter Configure Configure IP Default Default Getaway Default Getaway Una lista de acceso Una lista de acceso nombrada estándar R1 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 Quick question Ok All these options All these options Packet tracer Packet tracer Add admin management to the end of the IP access list standard command Agregue admin mgt Al final de El comando IP access list standard Enter Enter Your access list permit or deny access control entry Also now as an access list statement One line at a time Remember that there is an implicit deny at the end of the access list Which effectively denies all traffic Enter a question mark to view your command options Ingrese su lista de acceso que permite o niegue el acceso De control de entradas Conocidas como Entradas de listas de acceso Una linea a la vez Recuerde que hay un deny any Implícito al final de toda lista de acceso Que efectivamente deniegue el tráfico Ingrese la Signo de interrogación para ver las opciones Mark question Signo de interrogación Ok Curate a permit access control entry for administrator PCA 192.168.13 An additional permit access control entry to allow other reserved Administrative IP addresses from 4 to 7 Notice how the fields permit access control One entry signifies a single host by using the host keyword The access control entry permit 192.168.13 0 Could have been used instead The second permit access control entry to allow us host 4 to 7 by using the 3e wildcard Which is the inverse of 122.168.13 Y permitir adicionalmente una lista de control de acceso para permitir a otras IPs reservadas de administradores de 0.4 a 0.7 Vea como El primer El primer Entradas de control de acceso significa un solo host Usando la palabra host La entrada de control de acceso permite En 3 En 3 En 3 Permit 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 host 3 Permit host 3 Permit Permit host 4-3 Permit host 4-3 Permit host 4-3 Permit host 4-3 OK 4 plus 3 is 7 4 más 3 es 7 That's why 4 from 4 through 7 eso es porque del 4 al 7 porque 4 más 3 es 7 ok exit salir you do not need to enter a deny access control entry because there is an implicit deny any access control entry at the end of the access list este no necesito ingresar la entrada de control de acceso porque hay un deny any implícito como entrada de control de acceso al final de cada lista de acceso apply it to the bdy lines implicar las líneas btg line bdy 0-15 0-15 access class the name el nombre incoming traffic tráfico de entrada exit verify verifica from pca ping to router pca pinghal router ok telnet telnet ok cisco ready listo listo was the telnet connection successful? fue la conexión telnet satisfactoria yes 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 Telnet, again, Telnet de nuevo Connection refused by the remote hots, conexión rechazada por el hots remoto Not successful, no satisfactorio Ok, Telnet fails, Telnet falla Telnet fails, Telnet falla What message was received, this, este Que mensaje fue recibido, este Change IP address on PCA 4 to 7 range Cambio la IP en PCA en el rango de 4 al 7 Ok 6, 6 Telnet Plus word, 6 code Successful, satisfactorio Successful, satisfactorio Ok, R1, show IP access list R1 And show IP access list Ok Notice how the Cisco IOS automatically assigns line numbers to the access list Access control entries in increments of 10 And shows the number of times each permit access control entry has been successfully matched En paréntesis Note como los IOS de Cisco automáticamente asignan números de linea a las listas de acceso a las entradas de control de acceso en incrementos de 10 y muestran el número de veces que se ha permitido una entrada de control de acceso y ha sido satisfactoriamente la coincidencia en paréntesis Ok Line numbers, increments of 10 The matches Números de línea en incrementos de 10 y las coincidencias Two successful telnet connections Dos Connexiones satisfactorio Telnet Why do you think that there are two matches for each permit access control entry when only one connection from each IP address was initiated ¿Por qué cree usted que hay dos coincidencias para cada entrada de control de acceso cuando solo una conexión de cada IP fue iniciada? Esto corresponde a cómo el protocolo telnet opera mientras se establecen las conexiones de telnet El factor es que hay dos coincidencias por cada conexión única referidas a cuántas veces la información de control es enviada al router generando una coincidencia en el router que permite el ACE, la entrada de control de acceso ¿Cómo podría usted determinar el protocolo telnet en el que el protocolo telnet causa dos coincidencias durante la conexión telnet? El analizador de protocolos como Wally Shark podría determinar una captura y analizar el protocolo telnet en sus paquetes Para determinar cuándo la lista de acceso permite la entrada de control de acceso como una coincidencia que es generada Enter global configuration mode con R1 en el R1 modo de configuración global Configure Terminal Enter into Access List Configuration Ingrese a la configuración de la lista de acceso ApiAccessListStandardAdmin Ok Denyany Ok Addenyany Access Control Entry To the end of the access list Agregue Denyany Como una entrada de control de acceso al final de la lista de acceso Ok Denyany Exit Because there is an implicit deny any access control entry at the end of all access list Adding an explicit deny any access control entry is unnecessary However However The explicit deny any at the end of the access list can still be useful to network administrator To log or simply know how many times the deny any access list access control entry was matched Porque hay un deny any implícito como entrada de control de acceso al final de todas las listas de acceso Agregando un deny any explícito como entrada de control de acceso es innecesario Sin embargo Un deny any explícito al final de las listas de acceso Pueden aún ser muy útiles para un administrador de red para el registro o simplemente saber cuántas veces se ha coincidido en el uso de denyany Traté de ingresar a telnet desde PCB a R1 Traté de ingresar a telnet desde PCB a R1 Telnet Ok Connection refused by remote holds Conexión rechazada por el host remoto Show IP access list Mostrar listas de acceso Show IP access list Ok You should now see multiple matches to the deny any access control entry Ahora usted debe ver muchas coincidencias en la entrada de control de acceso deny any Ok This, esto The file a telnet connection produces more matches to the explicit deny access control entry than a successful one Why do you think this happens? La conexión telnet fallida produce más coincidencias que en el deny explícito como entrada de control de acceso que una satisfactoria ¿Por qué cree que esto sucede? El protocolo de telnet debe hacer por lo menos tres intentos para crear una sesión telnet Configure and apply the access control list on S1 Configure y aplique una lista de control de acceso en S1 Configure and apply standard named access list for BTY lines on S1 Configure y aplique listas de control de acceso nombradas standard para las lineas BTY en S1 Try to configure the access list on S1 Allowing only the PCA IP address Trate de configurar una lista de acceso en S1 permitiendo solo la dirección de PCA Apply the access list to S1 BTY lines Aplique la lista de acceso a las lineas BTY Aplique la lista de acceso a las lineas BTY S1 S1 Cisco enable class Show running config BTY line 0 to 15 Líneas de la 0 a la 15 Configure terminal IP access list standard Name it Ok Permit host IP address of PCA IP de PCA 6 6 6 Ok I will add deny any A explicit deny any as a good practice Agregaré un deny any explícito como una buena práctica Deny any Test Pruebe Pruebe Ok Apply to BTY lines Aplique en lineas BTY Exit Line BTY 0 to 15 Access Class Class Admin MGP Incoming traffic Tráfico entrante Ok And Finalizar Test Pruebe Test Debit Y Pruebe Telnet Telnet S1 Telnet AS1 Telnet Password Cisco Successful Satisfactorium Show Show IP Access List Create Two matches Dos Residencias PCB PCB Telnet To Switch Telnet El switch Connection Time out Remote Host No responding Conexion fuera Host remoto No responde Show IP Access List 15 matches 15 coincidencias 15 matches 15 coincidencias R1 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 SSH Telnet Switch Connection Refused Connection Rechazada IP Access List 3D matches 30 coincidencias What other ways might ACLs be applied? Qué otras formas hay de aplicar las listas de acceso en aplicaciones de red como aplicaciones de servidores? Does an access list applied to a BTY remote management interface improve the security of Telnet connection? Does this make Telnet a more viable remote access management tool? Lista de acceso aplicada a una línea BTY remota con una interfase administrativa mejora la seguridad de la conexión Telnet Esto hace que Telnet sea más viable como herramienta de acceso remoto administrativa Las listas de acceso ayudan a restringir la administración remota para acceder a dispositivos de la red Pero no encriptan los datos actuales que son enviados sobre la red Si esta información es capturada por un sniffer o un programa de terceros en la red Así que la red no será segura ¿Por qué hace que tenga sentido aplicar una lista de acceso a una línea BTY en vez de a interfaces específicas? Aplicando una lista de acceso en la línea BTY No hace ninguna diferencia en qué interfase en Telnet o SSH viene la solicitud Por ejemplo, las listas de acceso en BTY son interfaces independientes Adicionalmente, las listas de acceso BTY pueden ser aplicadas una vez en vez de aplicarlo a múltiples interfaces Ok, muchas gracias. Thank you very much. Soum� Aplicar Gracias.